Bueno, la información de último momento está en el Congreso y allí trabaja Fernanda Chamorro. Fer, contigo. Sí, nuevamente un saludo para ustedes, compañeros. Se acaba de aprobar en general el proyecto de ley de hambre cero aquí en la Cámara de Senadores. 37 senadores votaron por el sí, por la aprobación a este proyecto de ley tan controversial, 8 solamente por el no. Ahora mismo lo que están discutiendo es la modificación de la capite, básicamente del título de este proyecto de ley de hambre cero. Así lo resumimos a nivel público, pero el nombre en sí es bastante extenso. Ahora se aprobó versión diputados. Todo apunta y ahora empieza ya la discusión artículo por artículo. Todo apunta a que directamente no va a haber ningún tipo de oposición pese a varios cuestionamientos que se tienen. Van hablando ahora también los opositores pidiendo la palabra, porque hay, ahora sí, donde entran ya en el estudio artículo por artículo, hay bastantes puntos que ellos quieren aclarar, que quieren modificar, de hecho, desde la oposición, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el arancel cero y qué es lo que va a pasar con el financiamiento para el sector de los universitarios, porque, recordemos, esa ya es una ley vigente que tenía fondos que venían o provenían de los royalties. A partir de ahora, ¿qué va a pasar con los estudiantes universitarios que dependen de esa ayuda económica para poder continuar con sus estudios terciarios? Van a tener que depender de los recursos del Tesoro, es decir, de los recursos del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, ya actualmente. Ahora en eso se basa la discusión, además de otros puntos, otros artículos controversiales que van a analizar punto por punto. Perfecto, Fernanda, vamos a estar atentos entonces a cuando finalice ya el estudio, ya en particular de cada uno de los artículos.